Un color de voz único, dedicada a los que tienen corazón de poeta, espíritu rebelde, un corazón de niño. Prepárate, porque en el siguiente video de Tutoriales Gerberín, recordaremos esa maravillosa época de los 70 y 80. Janeth nació en Londres, Inglaterra, precisamente en el barrio de Wembley el 10 de octubre de 1951, de madre española originaria de Tenerife y padre belga, de ascendencia maltesa, nacido en el antiguo Congo belga, la actual República Democrática del Congo. Sus padres se conocieron en Londres cuando las Islas Canarias comerciaban con Gran Bretaña en la exportación e importación de frutas. Sus abuelos maternos decidieron emigrar junto con su madre a Londres. Janeth residió allí hasta los dos añitos, luego sus padres se trasladaron a la tierra del tío Sam. Primero se instalaron en Chicago y después en Los Ángeles a partir de 1961, donde años más tarde nacen sus dos hermanos menores. El divorcio de sus padres afectó a la cantante y la custodia sobre los pequeños la obtuvo legalmente su madre, quien más adelante decide volver a España, instalándose en Barcelona a partir de 1964. A mediados de la década de 1960, Janeth conoce al grupo Vitas Brenner Quartet fundado por Vitas Brenner que incluía a Hakan Brenner Bajo, Jordi Sabates Batería y Toti Soler, guitarra rítmica. Ellos ensayaban canciones de moda en un sótano y Janeth fue a verlos. De inmediato se sintió atraída al ambiente musical y las constantes reuniones con la banda conducen a su integración. Cuando Janeth se integró el grupo cambió de nombre a Brenner's Folk y junto a ella sacaron el LP Daurato ST 1966 o este dorado en catalán publicado por Edixa. Janeth recibió de regalo una guitarra y con esta desarrolló su interés en componer canciones. Con tres acordes compuso Hush Little Baby y la presentó al grupo. Después de una audición en una radio local de Barcelona, el grupo fue fichado por el productor de Hispavox Rafael Trabuccelli. Trabuccelli apostó por el sonido folk y les cambió el nombre a Picnic. Vitas y Hakenbrenner viajan a Venezuela y en su lugar ingresan Isidoro de Mentaberí, Doro, Bajo y Alcárdenas, Guitarra Rítmica. En 1967 sale a la venta el primer corte Cállate Niña. Versión en español de Hush Little Baby, que lideró el listado musical español por siete semanas. Otros EP mantuvieron el éxito del grupo y al año siguiente se publicó su primer álbum. Trabuccelli aprovechó el dominio del inglés de Janet y edita un álbum en ese idioma. Los retrasos estudiantiles de Janet obligan a su madre a separarla de Picnic que termina disolviéndose. Toti Soler y Jordi Sabates formaron parte de bandas como Om y Jarca Cruciales en el rock progresivo de Barcelona, mientras que Vitas Brenner fundaría el grupo Ofrenda en Venezuela y grabó varios LP. Con el fin de Picnic, Janet se casa con Laszlo Christoph y cambia de residencia a Viena, Austria. Bueno, hace unas semanas estuve en el puesto número uno y ahora estoy actualmente en el número uno en Suiza. Cuando Janet llega a Viena toma la decisión de no volver a la música e iniciarse como piloto de avión. Mientras que en España el compositor Manuel Alejandro presentó a Rafael Trabuccelli, Soy Rebelde, para su publicación y difusión en ese país. Esta canción ya se había publicado en México sin éxito. Trabuccelli recordó la voz del grupo PYCNIC y pidió su contacto inmediato. Tras varias súplicas, Janet vuelve a España en 1971 y firma un contrato con Hispavox como solista. Ahí conoce a Alejandro y luego de escuchar la canción se negó a grabarla por diferencias con ese tipo de música. Pasadas tres semanas y con el conocimiento de que su contrato podría terminar, accede a grabar Soy Rebelde. La promoción de este sencillo inició su carrera como baladista. En España Soy Rebelde lideró el listado musical y certificó un disco de oro y en Sudamérica estuvo dentro de las primeras cinco posiciones de países como Argentina, Colombia y Perú. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Hispavox editó tres versiones de esta canción en inglés, francés y japonés. En 1972 se publicó Estoy triste. Otra composición de Alejandro y en 1973 la discográfica saca a la venta su primer disco Palabras, Promesas, donde se reúnen los sencillos anteriores y composiciones del cantante José Luis Perales. En 1974 Perales presenta a Trabuccelli, Porque te vas, con la esperanza de que Janet la grave. Según Perales, Janet se mostró reacia a la canción al no ser composición de Alejandro y Trabuccelli ejerció presión sobre ella para su grabación, pero Janet afirma que le gustó la canción y accedió a grabar sin complicaciones. El que más discos se ha vendido. Increíble. De mi versión, eh. Hoy en mi ventana brilla el sol, todas las promesas de mi amor se irán contigo. Las ventas de la canción no fueron las esperadas por ambas partes y Janet firma contrato con la discográfica alemana Ariola. Su relanzamiento musical fue con la canción Vengo de un sueño de amor, 1974, que fue composición propia de Janet junto a Fernando Castaño. Ese mismo año el director de cine Carlos Saura escuchó Porque te vas, en la radio y decide incluirla en el proyecto Cría Cuervos solicitando el permiso a Janet. En 1975 Ariola contacta a Manuel Alejandro para la producción del sencillo Hoy nos hemos dicho adiós, que tuvo una promoción limitada. En 1976 se estrenó Cría Cuervos y Porque te vas, se convirtió en tema de apertura y banda sonora de la película. La película ganó el festival de Cannes haciendo estallar el éxito de Porque te vas, en toda Europa. Como dato curioso la canción de Natalia Laforcade, Nunca es suficiente, ha sido comparada con esta canción. Dime tú qué opinas. Siguiendo con el tema, en 1976 ese año Hispavox negoció con Janet para la promoción del sencillo. Porque te vas, en español, alcanzó el número uno en Alemania y Francia, estuvo en el top 10 de Finlandia, Portugal y Suiza y en el top 20 de varios países alrededor del mundo. Su éxito en Francia promueve a una versión para ese país, Purkoa Tuveis, y a la adaptación de anteriores éxitos en ese idioma. Porque te vas, vendió 6 millones de copias y es la canción más difundida de perales en el mundo con diferentes versiones en otros idiomas. Ariola aprovechó el momento vocal de la cantante y editó Janet 1977 un álbum grabado en francés y producido por André Pop, reconocido por composiciones como Love is Blue y Manchester y Liverpool. También se editó una versión en español de este disco llamado Todo es Nuevo. El sencillo promocional Todo es Nuevo fue comercializado en tres idiomas, alemán, español y francés y su composición musical se basó en las partituras de Porque te vas. Al no tener éxito, la discográfica promueve la carrera de Janet en la música de consumo de esos años. El primer corte fue Don't Say Good Night to a Lady from Spain Heaven Please, Don't Let It Rain Tonight, 1978, producción de Ralph Siegel con distribución en Alemania y Benelux. Ese mismo año se publica, Voy a tener un niño, de mujer a mujer. Janet termina su contrato con Ariola y firma con RCA. Esta discográfica publicó dos sencillos, Little Man from Japan, Las Brisas, 1979 producción de Ralph Siegel y Valley of Love's Summer Holiday, 1980. Janet renegoció su contrato y propuso volver a España con un disco melódico para reactivar su carrera como baladista. Esa serie de grabaciones de música disco que no te han satisfecho demasiado como podemos comprobar. En 1980 RCA solicita a Manuel Alejandro la producción de un álbum con composiciones que culminan en En 1981 se publica Corazón de Poeta, producción de Manuel Alejandro grabado en los estudios Sonolán. Su primer sencillo, Frente a Frente, devuelve a la cantante a las listas musicales de España y Sudamérica con éxito. Corazón de Poeta y El Muchacho de los Ojos Tristes Mantienen la fama del disco que alcanza los primeros lugares de ventas en Argentina, Chile. España, doble disco de oro, Estados Unidos y México. En 1982 la revista Billboard otorga a Janet el premio Billboard en español y su discográfica edita, Sorrow a Heart So Warm and So Tender, que tuvo promoción en Brasil. Janet solicita que la grabación de su próximo disco sea en Brasil y desde ese país publica Reluz 1983 con miras al mercado brasileño. Reluz fue grabado en los estudios de RCA en Río de Janeiro, fue producido por Eduardo Lajes y Ed Wilson con los arreglos musicales del grupo Roupa Nova. De este material se editan dos sencillos, Reluz y ¿Con qué derecho? Con modera recepción pese que ambos ingresan a los 40 de España. Janet cambia su dirección musical con el disco Ojos en el Sol 1984 dirigido por Oscar Gómez. Esta producción alberga sonidos tecno. El primer sencillo, Ojos en el Sol, tuvo amplia difusión en España. Para Sudamérica se promociona el sencillo, Amiga Mía, que la devuelve a las listas musicales con éxito. Tras estas producciones, Janet tuvo apariciones esporádicas. En 1988 RCA lanza corazón de poeta en formato CD y edita junto a la cantante sus más lindas canciones 1988, un compilado de canciones grabadas con esa discográfica. Ese año finaliza su contrato con RCA. A pesar de tener un contrato, Janet no grabó un álbum desde 1985 hasta 1989. Fue el productor español Paco Martín que le propuso la edición de un disco en su recién creada discográfica TWNS. Janet trabajó con Julio Ceijas y Luis Gómez Escolar que los conocía por su disco Reluz 1983 y ambos productores propusieron actualizar el sonido musical de la cantante. Se lanzó loca por la música 1989 con el primer sencillo, China, que ingresa a los 40 de España. El segundo sencillo, Daría cualquier cosa, se publicó en Sudamérica con moderado éxito. En paralelo Janet abrió una boutique que no prosperó. En 1992 Janet hizo su reaparición con Mágico 60, un grupo musical que homenajea a la música de esa década. El grupo estaba integrado por ella, Tony Ronald, Lorenzo Santamaría, Miki y Karina. Tras la salida de Karina, el grupo cambió de nombre a Mítico 70 2004 con giras alrededor del mundo. El espectáculo consiste en recordar canciones de estilo folk además de los éxitos de cada cantante. En 1996 Hispavox lanza el recopilatorio por los 25 años de carrera de Janet, titulado Cigo Rebelde, que reúne sus éxitos con Picnic hasta 1974. Hispavox negocia con RCA los derechos de los discos Corazón de Poeta y Reluz. Este disco certifica un disco de oro en España. En 2001 el cantante Rafael invitó a Janet a grabar el tema, Yesir y Cambugi, una versión en español del éxito del dúo Bacara. En 2004 colaboró en el tema, La canción de amor en la que el chico gana, de Mickey Puig. En 2009 Janet fue homenajeada en la cuarta edición de los premios de la música y la creación independiente Popeye 2009 que se celebró el 26 de septiembre en el Gran Teatro de Cáceres en España. En el 2010 ofreció su imagen para el videoclip de la versión, Frente a Frente, del cantante Enrique Bumburi. En 2013 participó en el álbum recopilatorio del cantante Coque Maya con la canción, Una moneda, y en 2016 ha regrabado con Juan Baú dos éxitos de ambos, Acaríciame y Toda la Noche Oliendo a Ti. Durante los últimos años Janet ha mantenido una serie de presentaciones en América en países como Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y su país España. Janet actualmente reside en Madrid. Janet empezó como baladista y su apego a la música romántica fue con Soy Rebelde, aunque siempre se consideró folky. Las canciones del álbum Palabras, Promesas han influido en la escena musical como puntal del folk hispano. Gracias a la evolución de su carrera se le conoce como la voz de niña mujer. Janet es catalogada como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo y su influencia ha sido tal en muchos artistas a nivel mundial. El periodista Carles Gámez comentó que Ana Torroja heredó la voz aniñada de Janet al iniciarse, como una cantante infantil del pop, en la banda Mecano. La cantante Rocío Jurado regrabó la canción, Viva el Pasodoble, 1981 en su disco Sevilla de 1991. El grupo Iruradance Masterboy hizo su versión de Porque te vas, quizá es esta la versión más exitosa de esta canción después de la Janet ya que estuvo en listados musicales en 1999. Rosario Flores rindió tributo a Janet incluyendo Soy Rebelde en su disco Cuéntame 2009. En una entrevista Rosario afirma que, es una canción que todos cantábamos de pequeños. Pues bien amigos hasta aquí los dejamos con este video de la recordada Janet. Como siempre, si el video les gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.